Muchos piensan que te llevo de mi mano y no saben que eres tú la que me guía Yo vivía como lobo solitario desconfiado y lamiendo mis heridas pero tú me rescataste con un beso enseñándome por dónde va la vida Te amo con locura de puro enamorado sencillamente tuyo completamente amado Te amo cinco estrellas sin tregua ni desmayo revuelo de panomas caballos desbocados Te amo y es la fiesta de todos los que amaron sin miedo ni tabúes y sin jugar al santo te amo amada mía sabiendo lo que hago sinceramente tuyo te amo te amo aunque un día el dolor muestre los dientes y nos muerda en la mitad de la alegría Seguiría yo Seguiría yo prendido de tu mano Afectuoso como sol de mediodía Para ti eternamente enamorado entregándome entregándome en manojos de caricias Te amo con locura de puro enamorado sencillamente tuyo sencillamente tuyo completamente amado Te amo cinco estrellas sin tregua ni desmayo revuelo de palomas caballos desbocados Te amo y es la fiesta de todos los que amaron sin miedo ni tabúes y sin jugar al santo Te amo amada mía sabiendo lo que hago sinceramente tuyo te amo te amo te amo te amo